La reforma para trabajar solamente 5 días en México no se aprobó gracias a este señor de Morena. Para mucha gente trabajar 5 días es suficiente, para otras personas trabajar 6 muy apenas les alcanza para sobrevivir. Pero independientemente de eso, si la mayoría del pueblo quiere que esa ley pase o esa reforma se apruebe, debemos pedírselo a los congresistas y senadores. No importa el color, no importa el nombre, el que manda es el pueblo. Y debemos luchar por el pueblo nada más, no por partidos, ni colores, ni personas. Así es de que en este momento vamos a ver cuáles fueron las excusas que dijo este señor por las razones que no se aprobó la ley. Mucha gente dice, son nada más excusas. Bueno, según no hubo tiempo, pero eso empezó desde febrero. Tiempo sí hubo suficiente. El consenso, algunos partidos ya estaban de acuerdo en votar por esa ley o aprobar esa reforma. Así es de que vamos a ver si este señor está con el pueblo o está con los de los que tienen billetes. Porque esa ley podría beneficiar mucho al pueblo, pero podría perjudicar también a muchos intereses. Vamos estando cerquitas porque si el pueblo quiere que esa ley se apruebe o esa reforma, debemos decirle y demostrarle que el pueblo es el quien manda. Tendremos como seis meses para poder estar presionando sin importar el partido, sin importar el color, sin importar la persona. Porque nosotros vamos por el partido del pueblo y nada más. Así es de que vamos todos adelante sin importar quién o de dónde, en qué partido se encuentre. Vamos a demostrarle que el pueblo es la voz, es la fuerza y es el que manda.